Este es el gran tema, más de este tema, de nuestra confianza, la orgullra y la pertenencia. Es fijar el significado que tiene nuestro nombre Rangel, árbol de grandes dimensiones. Así es, y cuidando nuestras raíces para ir creciendo y ser dignos de los entornos de nuestra ciudad, solo que naturalmente se vayan a la caverna y lo de mí desde el día. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!